Realizar la inspección técnica vehicular es una gestión obligatoria para todos los vehículos de más de determinados años. Por eso, conocer los requisitos es indispensable para pasar la ITV sin problemas. En este vídeo os damos algunos consejos para obtener un resultado favorable. La inspección técnica vehicular o ITV es una inspección periódica que deben pasar todos los vehículos en circulación con el fin de asegurar unas condiciones de seguridad óptimas tanto para los ocupantes del vehículo como para el resto de usuarios de la vía. En los últimos años, además, esta inspección hace especial hincapié en la emisión de gases nocivos para el medio ambiente con el objetivo de limitar la circulación de vehículos que sean muy contaminantes. Cada tipo de vehículo está obligado a pasar la ITV en unos plazos determinados. Los ciclomotores deben pasar la primera ITV a partir de los tres años de antigüedad y a partir de esa fecha cada dos años. Las motocicletas pasan la primera inspección técnica a los cuatro años y a partir de ese momento cada dos años. En el caso de los turismos, la primera visita a la ITV es también a los cuatro años de antigüedad. Después de esa primera revisión deben realizarla cada dos años hasta que cumplan 10, momento a partir del cual la revisión debe realizarse anualmente. En el caso de las furgonetas, furgones y camiones, hasta 3.500 kilos de masa máxima autorizada a partir de los dos años deben acudir a realizar las revisiones periódicas. Entre dos y seis años de antigüedad esas revisiones serán bianuales y después de los seis años anuales. A partir de los 10, en tanto, deberán pasar por la ITV cada seis meses. Por último, los camiones y remolques de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada tienen que pasar revisiones cada año hasta que cumplen los 10 y desde ese momento deberán pasar la ITV cada seis meses. El precio de la ITV depende del tipo de vehículo, el centro de inspección y de la comunidad autónoma donde se realice esa inspección. Salvo en Murcia y en Madrid, en el resto de comunidades autónomas son los gobiernos regionales los que regulan este importe. Como norma general, los vehículos con motores diésel tienen un precio más elevado que los gasolina y a mayor peso y tamaño del vehículo el precio es mayor. Por poner algunos ejemplos, la comunidad más cara para pasar la ITV es actualmente la de Madrid y en ella el precio de la inspección de un turismo convencional ronda los 52 euros para vehículos gasolina y los 60 para diésel. En tanto, en La Rioja, una de las comunidades más baratas en este aspecto, pasar la ITV de un coche gasolina cuesta unos 25 euros, mientras que la de un coche diésel puede alcanzar los 33 euros. Antes de pasar la ITV hay algunos consejos que pueden resultar útiles para que el trámite no se convierta en un problema. En primer lugar, la documentación. Hay que presentar la tarjeta de inspección técnica del vehículo, el permiso de circulación, tener el seguro en vigor y llevar el DNI. De media, la inspección técnica de un vehículo suele durar unos 20 minutos, por lo que para evitar colas innecesarias es recomendable solicitar cita previa. Aunque un vehículo limpio no influye en la inspección, lo cierto es que una buena presentación puede predisponer favorablemente al inspector para que sea más benévolo con posibles defectos leves. Revisar luces, parabrisas y parachoques, que todas las bombillas luzcan perfectamente, que el parabrisas no tenga roturas y que los parachoques estén correctamente agarrados es esencial para pasar la ITV. Si la matrícula o algún golpe del coche tiene bordes que pueden resultar cortantes, el inspector no dará el ok al vehículo, por lo que conviene revisarlo antes de acudir al centro de inspección. Uno de los puntos de la revisión técnica contempla la activación de los limpia-parabrisas, por lo que hay que tenerlo en cuenta para llevarlo con agua. Otro aspecto a controlar, preferiblemente de forma periódica, es el nivel de aire de las ruedas y el relieve de las mismas, ya que un incorrecto nivel de presión o relieve, además de considerarse infracción grave, con el consecuente resultado desfavorable para la inspección, pone en peligro la seguridad del coche. En definitiva, antes de acudir a pasar la ITV conviene tener en cuenta toda esta información para que la revisión técnica del vehículo sea un trámite sin complicaciones.